...es vivir en el montaña de privilegio, estar en el Congreso y no entender lo que viven las personas allá, que no duermen tranquila, que ven armamento de guerra todos los días, que los carabineros que han sido repelidos ya en la región de al lado de los ríos, cuando van a recuperar las usurpaciones y las tomas. La zona ya está militarizada, el problema es por qué como Estado no hemos hecho nada. En democracia es deber del Estado garantizar la seguridad. Gabriel Boric, tú pediste disculpas por apoyar a un terrorista que mató en democracia a un senador. Pediste disculpas por apoyar al Frente Autónomo, pero lo que no puede pasar cuando uno es presidente es pedir disculpas cuando muere gente después. Hay que reaccionar, hay gente que lo está pasando. Gracias.